Compañero Lo hemos hecho Lo hemos Puto hecho 400.000 O sea Es que se me llena Fíjate que tengo mofletes, pero se me llena la boca al decirlo O sea que 400.000 Personas En algún momento de su vida hayan dicho Oye, me gusta el contenido que crea Este muchacho, voy a suscribirme Para celebrar los P06 Locus, evidentemente, mira, voy a empezar con el P06 Para calentar un poco yo ya la pongo en Locus, pero en serio Es que yo que sé Que estoy súper feliz, estoy súper contento Porque en la vida No sé En un millón de años podría imaginarme Esto, tío Y no sé, para mí la verdad Es que, no sé, no sé No sé explicarme ahora mismo, pero estoy súper Contento, de verdad, no sé, no sé cómo Agradeceros lo que hacéis Día a día por mí ¡Hala, a los lagazos! Y, a ver, sé que me voy a preguntar Si tengo pensado hacer algún especial Esto, evidentemente, esto va a ser un poco de chiringón El pezaro 6 que hace mucho que no lo testeo Pero especial, sí A ver, tengo algo en mente Tengo algo que no he empezado a trabajar con ello Que tengo solo la idea Pero que me gustaría Tengo una idea en mente Que me gustaría hacer Pero que todavía no he empezado a hacerla Pero que, bueno En cuanto le meto un poco de caña Pues, evidentemente, lo subiré Pero no sé cuándo va a ser ese día Así que no sé qué decir No sé, pero... ¡Ah! Ya sé lo que me falla, muchacho! Ya decía yo Digo yo ¿Por qué no me hacen bien los drags? Que tenía Un núcleo de energía en un paquete ¡Várgame la suerte! Creo que puede estar algo bastante guay Que es algo que también Lleva bastante gente No todos de vosotros Pero sí que muchos de vosotros Lleváis bastante tiempo Ah, vale, que está en el otro lado Perdón, me he rayado Lleváis bastante tiempo pidiéndomelo Y, no sé Finalmente me he decidido a hacerlo Que ya lo veréis próximamente No quiero decir nada aún Algo estoy pensando Pero que intentaré tenerlo la semana que viene Pero que no prometo No prometo nada, ¿vale? Ay, Dios mío Yo sabía matar con esto Yo sabía jugar con esta cosa, ¿verdad? El equipo que llevo Porque yo sí Y ojalá ahora mis compañeros vayan en el otro Es una locura O sea, estoy súper Súper contento En la vida me podría haber imaginado esto Y no sé Es que es una locura, tío Es que lo piensas Y dices tú, tío Es un disparate Y yo Que no me lo creo Que creo Y yo no No me lo creo Te lo juro Te lo juro Y yo Un divas Y yo Que no Que no Está flipando, tío Te lo juro Y yo no me lo creo Y yo no me lo creo Y yo con el PSO6 Y yo no me lo creo Y yo te lo juro Te lo juro Un mensajito Le voy a poner que los quiero Le voy a poner yo un mensajito Antes, a ver qué dice ¿Lol? 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 No me lo creo No me lo creo Mira, Willyre que grande, eh Que grande, eh Que grande, eh Que grande, oh Que grande, que grande Que grande, loco Que está aquí, Naki Oh, que es candidato No me lo creo Ay, estoy llorando En serio Ay Saludito para vosotros, chaval Os voy a mutear Que si no, no voy a pegar Ni un Quake en toda la partida Míralo como me está disparando Ah, y no, pero En serio, de verdad O sea Estoy súper contento Estoy súper agradecido Por tener Un público tan magnífico Como sois vosotros O sea Es que es casi ya Medio millón Si lo piensas Es que es casi ya Medio millón, tío Y Y no sé, tío La verdad es que estoy Súper contento Súper Súper emocionado Y súper A gusto con el contenido Que Que creo Con ya sea Vídeos de Call of Duty O vídeos random Que me apetezca hacer O incluso Las parodias De verdad Estoy súper contento Con todo el El apoyo que tengo Y esto Evidentemente Sin vosotros No tendría Nada de De sentido O sea Ninguno Mira a ver Si me cortáis más Mira a ver Maribet Espero seguir Creando contenido Que me entretenga Por el tiempo Máximo posible Y ya está Voy a intentar Concentrarme En jugar bien Con el P06 Levanto la mano Falso like Mira, si levanto Está anuando Y nada Voy a intentar Sacarme algunas Jugadas buenas Que sé que Que os lo merecéis Un poquito de De show Con el P06 Vamos a darle aquí a tope Y que si El especial 400.000 En cuanto tenga Lo tenga hecho Lo subiré No os preocupéis Por Instagram Pondré algún que otro Instagram Stories Dando algo de De spoiler Así que si no me seguís por allí Pegadme un folio Un folio, eh Pégame Un folio En Instagram Sinapsis Y Es mi Es mi Insta Os lo digo en serio No voy a parar De jugar Bueno Voy a jugar de ahora O algo así Pero hasta que no Hasta que no me saque Una 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 No voy a parar De jugar Os lo merecéis No está mal Si 9.000 con el P06 8.800 con la Con el Locus Y 7.600 con la KN Cuando sobre todo Saqué las pistolas De Free Firewall Para el 100% Jugabas mucho La KN Ay le he fallado Me cago en mi vida Me quieres dejar de meter En partida empezada Por favor Otra nueva carta Pandilla de duendes Que guay Otra El dragón infernal En la tienda Me lo compro ¿Para qué? Ya tengo 3 Anda No está empezado esto Vamos a jugar Ahora me pongo un ratillo El Locus Pero es que Llevo tanto sin jugar Con los Snipers Tío Como me estoy centrando En el Infinite Warfare Sobre todo A darle caña Al Al tema De la materia oscura Pues Con los Snipers Allí en ese juego No lo estoy tocando Prácticamente nada Y ya en el Black Ops 3 Ni te cuento Porque cuando grabo Es con el resto de armas Armas nuevas Y demás Lo que va saliendo Materia oscura Y esas cosas Y tengo un poco El tema del Sniper Lo tengo un poco dejado de lado Entonces es normal Que llevo tanto tiempo Sin jugar Que el nivel Lo he bajado un poquito Pero yo creo que Si me pongo aquí Un par de tardes A pegar Queer copes Yo creo que el nivel Lo puedo Recuperar Bueno Eso quiero creer Eso quiero creer El manejar bien El Sniper Es como todo Cuanto menos lo practiques Peor Se te va a dar ¿No? Por eso ahora quizás Con el arma Pues me sea un poquito Más fácil Sacarme armas Que al principio Cuando empecé a jugar Con algo que no Ojo Espérate 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 No hay más ¿Te imaginas Que me sale otro Triple Hecho? No Yo tampoco Jejeje No Que lástima Tío Habría quedado chulo En verdad Ahí haciendo El combo ese Este equipo Tío Que vamos perdiendo Contra un equipo Siempre Tío ¿Really? Y lleva Un nivel 50 32 Baja Mira el reto Tío O sea Esta partida Como vuelva a salir Nuketown No hinchamos Te has divertido Jugando en la partida Que acabas de terminar Pero si Me has metido Una partida Con 90 Baja Empezaba Omití Tío 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 Una Gracias. 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 Y ya está. Que he perdido bastante práctica en el Sniper, lo sé. Sé que no tengo el nivel que cuando estaba Black Ops 3 en auge. Pero bueno, si sigo haciendo vídeos así de vez en cuando con el P-06, Locus. Imagino que si lo hago a menudo, pues iré mejorando un poquito más. Porque la verdad es que me he visto manqueando un poquito. Pero bueno, lo que hay. Es normal. Si no juego, no voy a jugar bien. Así que gente, gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbete. Suscríbete. Sinapsis. Suscríbete. 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 Suscríbete.